¿Es Chicharito Hernández el delantero ideal para las Chivas de Belgko Paunovic? En este vídeo conocerás las razones por las que la estrella mexicana debe regresar al club más grande de México. Pero antes te pido que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like en este vídeo para que YouTube siempre te brinde las novedades que salen de nuestro equipo. En la tarde de ayer surgió un fuerte rumor de que Chivas había comenzado a negociar con Chicharito Hernández. Por ello, el sitio web de Rebaño Pasión analizó la gran razón por la cual el delantero que actualmente milita en Los Ángeles Galaxy es el delantero ideal para el rebano sagrado. No cabe duda que Guadalajara necesita un centro ofensivo de calidad con un gol que marque la diferencia en los momentos más importantes. Por eso, Fernando Hierro intentó recuperar a Alan Pulido tras fichar a Ricardo Marín de Zelaya. Por otro lado, este jueves 17 de agosto surgieron rumores de que habrían comenzado las negociaciones entre Chivas y Javier Hernández. Antes de la Copa de la Liga de 2021, Belchko Paunovic explicó por qué es el delantero ideal para Chivas, un jugador impactante. Un jugador de 10 a 12 goles y asistencias. «Nos enriqueceríamos muchísimo con alguien así», expresó el pasado 17 de julio. De esta forma, si nos guiáramos solo por la temporada 2023, Chicharito no estaría entrenando como lo espera ya que marcó un gol en nueve partidos, pero actualmente se encuentra recuperándose de una lesión de ligamentos. Sin embargo, no se puede olvidar que en 2022 marcó 18 goles, mientras que en 2021 celebró 17 veces, motivo suficiente para llenar el ojo del actual timonel rojiblanco. Ahora está contigo. Debe volver Chicharito o no. Cuéntame tu opinión en los comentarios y hasta la próxima noticia Chiva Hermano.